Pequeño y la cagas Pero... ¿Qué es esto? Pero... Hola Magnum, ¿qué tal? Te recuerdo que cuando viniste a Gammergy casi me violas con tu mirada No entiendo el equipo suyo ¿Qué es? J... pues es, es... no sé ¿Y qué pasa? Hola Estamos un poco en la mierda Madre mía, ¿cómo estáis? Estamos en la shit Es mi vocecita, que las cambio Aquí se han tomado sustancias, eh, no... Ah, vale, vale No, no, no es un programa, eh No es un programa, juego Es un cel medio, joder Es un programa No, no, no es un programa En Gammergy podrás comprobar No, en Gammergy lo va a comprobar Pero es válido, tío No, hombre, sí que he estado aquí al mejor youtuber de los del mundo Te hago acá, a Necro en un momento El que es el de la partida Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Necro, jugando talilla, gente Estamos contra ustedes, tío Nos va a dejar el culo, gente Cambiamos de streamer Muy buenas, gente Soy Logi Y una vez más estamos aquí en League of Legends Estamos aquí en una partita Road to Master Con el ojo, ninja, gente ¿Qué dices, tío? Es verdad La vez se me olvida que no conocía a Jave Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? Se ha ido una persona pintoresca Se ha ido el CSNFK, loco Ah, no, se ha ido para atrás porque tenía miedo Normal Normal, que no le La voz de Canegro siempre influye de miedo Darky, hijo Nuestra primera víctima, Loguete Loguete, la primera víctima Lo que te ha contestado, tío, de Loguete, vamos con la chata, loco Hola, tío Es genial Pues no me has pesado que un kilo mierda Ay, Dios mío, que tengo a bien medio Voy, 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 voy Que viene, que viene el mordete Mira, ¿cómo está por ahí la muchachina? Hay que intentando hacer las cosas Otro día, la muchachina Estamos en la reta del invocador Fuck Fuck the police No puede ser esto Tito, ¿vues para arriba? ¿Para arriba? Sí, sí, vamos a la otra Vamos, vamos, vamos ¿Quieres una fiesta, Tito? Joder, este creo que tiene un guard Pero vamos Como una catedral Como la polla de un dromedario Ah, la así de grande ¿Cómo tiene la polla de un dromedario, J? ¿Puedes explicarnoslo a quién es? Bueno, tiene una polla estándar Con características de... Del desierto, ¿no? Características del desierto Sí, una polla de camuflaje desértico Me gusta Es muy buena para cuando vas a Polska ya Ahí en el pool Está muy bien Se camufla bien en el entorno Te estoy pipando mucho, ¿eh? Pero no te metes, hombre Yo te hablo con la voz de Annie un rato Si quieres, y ya Esto es así ¿Qué es esto, tío? ¿Qué tipo de brujería es esta? ¿Has visto estos timers? ¿Qué anda conmigo, tío? Ese es un puto programa No, 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 no Es lo gracioso que no lo es La graciosa es que es nuestro Javi Estas dos señores me han... Me han visto en persona para hacerlo Me están detrando putos sudores, tío ¿Pero cómo puedes hacerla así? Y así conquisté a Lucian Y me lo llevé a la cama A la cama no, pero... A la cama es easy Me voy a base, tío Luego me pondré a hacer muros de Trump A ver... Pide violencia Pide violencia La vi, ¿dónde estaba todo esto? La vi, estaba paseándose Por toda la... No sé Toda la... La fumbla... Cosas ¿Pero si ya pones Guarda la estrategia, tío? Guarda la estrategia, tío Yo también, ¿sabes? ¿A ti no te llamarán...? ¡Ay, una vi, 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 una vi Cuidado que también no puede ir, un ceo, 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 una vi, una vi, una vi, una vi Todo monosílabo, qué bonito, todo Ay, pero mira, se me ha infundido de terror Yo, 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 yo quiero pasearme al bot Pero creo que me ha visto de alguna forma No, la vi Yo voy a quedar por ahí para darle por saco Y ahora cuando veía que está segura Y haciendo ese su pajarito Cuidado, cuidado, cuidado A tomar por culo con la bicicleta ya Rancio, pesado, insistente, coñazo, cansino Joder Es un poco pesadito Ahí, ahí, mángale cosa, mángale cosa Shizuka, ven aquí que te dé a la cuca A Shizuka la voy a llamar a percibir a Bi Bi te quiere matar Corre Nooo Ay, joder, creo que me he vendido un poco Joder, me vienen todos Shizuka, no Uy, Dios mío, el flash Me he agobiado un poco, ¿vale? No, no, no quiero Estoy sudando Se ven un azotito de sudor ahí Se ve sudor, sí Me están diciendo que menos más que lo llevo a Ani en la partida Porque si no, estaría toda la partida hablando con la voz de Ani ¿Alviente por qué hay alguno? Ya creía que nunca me escogerías Bu de puto ser, ¿eh? Son voces puto opuestas, ¿sabes? O sea, la de K'N'F es la de Ani, son opuestas Os traigo la sentencia definitiva No ha besado el Chedat, ¿eh? Sí, sí, lo voy a... Voy a pegar una hostia Y se va a... Y ya tengo ulti de esta Ay no, 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 déjame hacer Por favor Y intenta ir arriba otra vez A ver si esta era menos Si, lo reventamos Pero creo que ha puesto Y después de eso Pues a lo mejor voy para abajo A ver que haré el azul Sí, me gustaría un azul ¿Qué tal y soy? Me llaman un tanque Oh no No, no, no tú Porque Oh Dios mío No, pues nada Pues ya está A tumba abierta A tumba abierta, gente A tumba abierta, loco Te has dejado el culo como un filete Gente, Darky, hijo La mira lo chopa Padre, loco Me descojona, tío ¿A quién más? ¿A quién más imitas? Estoy un poco para ello en imitaciones ya Me he quedado en lo básico Esa es tu voz normal, ¿no? Sí Lo único que sí hago mucho Es la niña magia Para cuando llaman telefónica Para cuando me llaman En plan Tenemos una oferta No puedo coger el teléfono Mi mamá no está en casa No Me mata Me mata No, no, no Me cago en los muertos de San Pitopato Me ha matado Mi mamá no está en casa El papá no va a volver No puede ser No puede ser ¿Qué dices? Yo creo que lo primero que hicieron esta gente, Dani Cuando me vieron Fue, sabe, pon la voz Que no lo creamos de una puta vez Y sí Me cago en mi puta vida No, no Hago en todo, tío Tuve que ir antequera para poner la voz No flipes, hombre Es que al pasar mi barco le aprendí fuego Quiero ver tu cara Quiero ver tu cara, tío ¿Pero tienes cam? Sí Uy, hace Este calor hace Murcia, hostia Hace calor en noviembre Explota Voy a poner cuaresillos ¿Cómo es tu cara? ¿Qué perece? ¿Qué perece? ¿Qué perece? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué perece? ¿Qué perece? ¿Qué perece? Eh, fabe barra baja lol Cuando tenga abierto me dice Hago las vocesillos Yo pongo la cara normal La vi, la vi La vi Voy para abajo Y para el domoble Vamos, vamos, vamos No, tío Ay, bien Se me ha olvidado que con la embut De moralidad de mí Se moriste, güey Se moriste, güey Se morió Qué buen muro, por fin Por fin hago cosas Salí ya Hola, ya te tengo Ya te tengo Ya no tienes No puedes ir No tienes voz de poner cara de Annie Hola, gente Te saludo desde aquí Ya lo ves No puedo, tío No puedes verme Cuando te veas que ha venido Y directamente te diré Soy la puta niña Quiereme Este cfc quiere matar No le caigo bien No Voy, voy, voy Verla mal parido, desgraciado Bueno, rea mal parido Bueno, bueno, bueno Le he esquivado todo Con el flash y con el curar Pero No, no tengo ulti Pero puedo ir Lo que pasa es que creo que tiene un guard Como una catedral, ¿no? En plan WTF WTF, gente Vale, me cago en los muertos Me han hecho, pero, cuatro hijos en tres continentes Vamos a hablar Sí, 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 sí Por favor, tío Sigue, sigue con la Annie Te veías el streaming entero Solo con Annie Nada más que por ella Annie canekro, por favor Annie canekro Lo que te Me han dejado el culo como un filete, gente Yo te quiero dar amor No ¿Quiere el rojo? Porfa Venga, vamos a hacer A petición popular Todo el streaming con la voz de Annie canekro El canekro cuando me la marque, loco Mientras tanto hablaré así En plan Jota, me das el blue Ay, vale, fácil Parezco un concursante de Master Shark Junior Tío, no puede ser No puede ser Me quiero matar Mira cómo me ha dejado, Jota Mira cómo me ha dejado No se compadecen de los ahogados No Uy Uy, el barrilete Uy, el barrilete El barrilete es papá del loco Pero qué estás haciendo arriba, compañero Joder, loco Le han dejado el culo Le han dejado el culo como un filete, gente Esto es una mierda Es de chera, loco Pero ojo, compañero, a linterna La linterna es papá del loco No Esa mierda de escudo del Tarek Tío, que Que desgracia Dios Los dos Jey, los Jey ¡Oh, no, no! ¡Tenso! Se lo ha marcado, loco Se lo ha marcado, loco Se lo ha marcado, loco Y ya está Darky, gente, te lo has marcado Yo soy yo de todo pederasto Dicen por ahí Te lo has marcado, loquete El Darky se lo ha marcado Oh, buen Dios Madre mía, 53 personas Pero qué es esto Cuánta gente os habéis metido aquí En la vida tiene que ir tanta gente, por Dios Tu equipo ha destruido una torreta Por favor, sigue, no pares No pares, sigue No pares, sigue ¡No pienso parar nunca, joder! ¡En la vida! Alguna vez... Es verdad, me falta una imitación Es verdad Es cierto También hago a Timo Dios mío ¡Bienvenido a la familia! ¡Rico 15! ¡Bienvenido! Espero que no te dé un poco de sida oído Del oído, por favor Porque están aquí un poco flipandillas En colores, gente Voy para arriba Surcando los mares Como una prostituta vietnamita ¡Dale calor, loco! ¡Aaah! Dejame farmearle, pete Vamos para el medio Me la estás poniendo como una amiga Surmano, joder Igual que la mía, loco Han llegado un pene Que flipas, loco ¡J, no! ¡No! ¡J, no! ¡No! 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 ¡Muere, cabrón! Canecro, canecro, por favor Canecro Me la acabo de marcar, loco Es igual Es igual Es que esa es la mejor de todas en la puta mierda gente muchas gracias loquetes tenemos todos muchos virus te estas pidiendo tu rente bro uff platina tenemos una espajilla loco esa no me sale, esa tengo que desearla eh voy a hacer el stream de los botes es que tienes que ensayar que flipas eh que te pasa a ti ya tienes que hacer como mil cosas mas eh dejadme cuantas coca colas con ron llevas esta noche ninguna joder todavia no ademas recordad que entre semana eso no se hace fin de semana si pero entre semana no ahora vegeta que haga de nuevo a logi dios mio es que el logi la verdad es que lo clavamos eh donde estas tres ahí muy buenas gentes no la verdad es que no eso no noches soy logi y una vez mas estamos aqui nos natamos en eller ogete ninja gente estamos aqui un poco de talilla gente y poco mas vamos a comparar unos war i will take it loco que puto genia sea no no soy tu amigo, soy tu primo dios estás pisando lo fregao gente voy 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 es Ted Willi aquí lo loco a lo canto gente a lo frega me la acabo de marcar loco KKD de 5% KKD de 5% KKD de 5% viene para abajo me va a dar una mina del OCHO no sabe gente que pudieras trolear con eso en una Gamersi en una Gamersi nos pasamos casi toda la mañana poniendo la voz de KN y saludando a la gente en plan de muy buena de todo la gente y la gente se sentaba KN no 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 La cabra loco La cabra loca Pero cabrita loco No No Esto me parecía un buen amarillo Esto era inevitable No, no, no Ahora Revenant Joder Voy a tener que hacer voces extra Voy a tener que enseñar mucho Este fin de semana me empieza a enseñar más voces nuevas Empieza sacando DLC, ¿sabes? Empecé con el de cabra voladora Poco a poco, o sea, está ahí Está a punto de salir, el de Jackie también está en proceso, ¿eh? El Jackie está en proceso también, ¿eh? Pero el de cabra empezó como Una cosa graciosa, en plan de... ¡Hola, amigos de las cabras! Estamos aquí un poco de LOL Es un poquito... Está en proceso Las voces de Jordel son mucho mejor De hecho, ¿te acuerdas Jota de mi primera Aparición? Fue con Tristana antigua, tío Fue con Tristana antigua Es que en realidad tu primera aparición con la tontería hace ya... Dos años, tres Tranquilísimamente, ¿eh? Tranquilísimamente ¿Pasa que el bolsillo es un cohete? Esa frase... Pues no sé, loco No 2-7, loco Ojalá metiera yo cuando fuera 2-7 Con esa mierda Vaya tela, chaval ¿Qué más puede hacer? ¿Puedo hacer el pino? El pino puente, no te falta Ya está Puedo portar el back, loco Voy para allá ¡Hostia! ¡Masero, que voy! ¡Que voy, Masero! ¡No! Por salvar a Masero me ha muerto yo, ¿eh? Me ha muerto fuertemente ¿Cuántas vas a jugarnos, eh? Dale a Canecro, loco Le vamos a dar un Canecro, ahora seguramente Lo que te has marcado arriba, loco Ahí está El gorro de... El gorro de mi padre, loco El gorro de mi padre, loco El gorro de te lo tienes que tirar, eh Voy entre 4, voy en la mierda Con... 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 El día que más gente te ve Sí, exactamente Soy el día que peor voy Pero... 80 personas, estamos locos, ¿o qué? Dani, ¿qué has hecho? Me has invocado mucha gente Yo tengo 10 personas, todos los días Todos los días Ay, Dios mío Es genial, tío No Bueno, me va a pasar todo un streamer Hablando como Ani, y lo va a flipar la perra, ¿sabes? En plan... es... Yo siempre dije que tenía que jugar a Mumu en jungla, tío El a Mumu Gitano, ¿te acuerdas, Jota? El a Mumu Gitano, tío Que mierda es ese a Mumu Gitano, tío Loco, que te tiro la venda, hermano Te voy a tirar la vendilla La vendilla, loco La vendilla, gente Encuéntralos Voy a poner un wall ahí Eh, Cabrica Cabrica Cabrica, tú aquí No te pierdes y digas Lo que pasa es que va a venir el Zed y... Nos quiere hacer 4 hijos Lo que mete el cabrón No No No, la puta vino He matado a Karma No puede ser Aguanta, Jota Ven pa' aquí, ven pa' aquí Aguanta, Jota, aguanta Aguanta, por favor Mátalo a tu Dale, Tito Mátalo a tu El perrete loco Dale, perrete a la Q Sí, pero... El tal y papá de loco ¿Lo tienes aquí? Ya, sí, ya lo sé Pero que está todo el mundo aquí Te has agobiado mucho ¡Ay, la Q! ¡Oh! Termina, puro Estaba ideado, que flipa, eh Toma, hostia Va, va Va, va El Zed ese... Hostia Quizá... Quizá el Zed meta más de lo que nosotros podíamos esperar, eh Es legendario ¿Pero qué hemos hecho con ese señor? ¿Qué hemos hecho con ese señor? Capstan Timo on duty Es que me ha pedido a Timo también ¿Yo te he ido otra vez? ¡Ay, por Dios! Ay, ay Te he tirado más consino Xerath Xerath Ya tengo mi core build, gente ¿Qué es la core build? Loquete Eso, papá, hermano Eso como pega el Xerath, ¿no? Sí, sí, sí Va a dos ocho Con ciente fan Pero pega a lo que viene siendo... Te ha pegado como un campeón el tío, no sé Yo creo que lo podemos hacer, eh Yo pego mucho Y tenemos calista ¿El qué? ¿El dragón o...? El dragón El varón, sí El dragón o de montaña es particular No, no, no Si llueves se moja Si llueves se moja como los demás Y ya está Yo me tiro la ulti Y yo... Y yo meto un muro ahí y hacemos la coreana Ya está Esto es así Le doy ya La coreana, tío Aquí está La cabra Venga, vi Venga, vi Uy, el Xer, el Xer está allí... Así como... Yo no voy a ir a poner así el plan de cara Me cae mal Nooo, que hostia me ha sultao Tocao Madre mía Me acaba de dejar el culo como un filete, gente Pero, pero que se me ha marcado, loco Yo voy a perseguir, tío No corre, para Que guapo ahí El trijardismo Uy Uy Masero casi se la juega, loco Tengo que hacer un monólogo con la voz de Ani Yo creo que sí Estaba pensando en hacer monólogos con voces Voy a tener que ir ahí Josh, es verdad Y también tengo Agumon, es verdad Agumon Eh... No es... Eh... Nooo, que me cale Eh, Ty Ahora Eh, Ty ¿Acaso no venía en tu mapa, Ty? Nooo Que pesado es el Fred, loco Es pesadísimo el tío este Eh, Ty Me puedo coger tal y ya, tal Voy para allá, voy para allá Ves Cuidao Nooo, que al amaril Vámonos de aquí, compañero El Zed tiene una cara de chasear, pero se la ven, ¿eh? Es mi cabeza ¡No, no, no! Si tiene flash, estoy muerto No, no tiene flash ¡Vete para atrás! ¡Pero por favor! ¡Bueno hombre, déjame en paz! ¿Qué sigue chaseando el tío? No sé Es infinitísimo enfermo Yo quiero escuchar la admiración de Kanekro ¡Mira, mira, mira lo que viene! Kanekro viene ahora Ahí está, ahí está Kanekro va a venir ahora Otra vez, que me lo ha dicho a mí Cuando alguien se la marque, viene Kanekro, ¿vale? No, Masero, márcatela, loquete Habla con voces hasta que teméis la partida Bueno, vale Luego me pagáis vosotros la vez, oya ¿Os parece bien, no? Porque esta voz hay que currarse en la Zed, que luego mañana yo trabajo A ver, a ver Hostia, 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 que vienen Cuento Kanaka, negro, ¿eh? Vamos a matar a alguien aquí abajo El dragoncete es muy rico, gente El de montaña El que le gusta al citoneco ¿De quién lo quete? ¡Apártate la cámara! Puto gato, gente Ahí está ¡Bloquete! ¡Bloquete! Vale, me he tirado el TP, ¿eh, gente? Es el que ya está más muerto que ha mortí ¡Ole! ¡Tamar por culme la bicicleta! Te lo han marcado, gente Te lo han marcado Que se vuelve para el otro lado ¿Qué le han marcado, gente? ¿Qué le han marcado, loquete? A ver si viene para aquí La Zary, loco, la Zary pa' mí La Zary pa' mí, loquete El KS pa' madre, loco Ahora meto el murete Le doy al tranco Y eso era evidente, loco ¡Gi! 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 ¡Gi!